Hace dos años del sismo que cimbró a la Ciudad de México, muchos damnificados sabemos siguen viviendo en la calle y ahora además de padecer en carpas improvisadas, deben enfrentar hacinados la amenaza del coronavirus. Les recuerdo, debemos proteger a los adultos mayores y a las personas con enfermedades que son los más vulnerables. A dos años y cinco meses del sismo del 19 de septiembre del 2017, decenas de damnificados siguen sin casa y gran parte son adultos mayores. Y así tienen que enfrentar la pandemia del coronavirus. Sí, y casi todos los que vivimos aquí somos así. Es más, fíjese, ya se falleció una señora de las que vivían aquí. Ya falleció un señor de los locales. Tenemos dos temores, el temor de no poder estar en casa y el temor del problema del fenómeno actual. Y es que aunque ya se entregaron algunos edificios en el multifamiliar Tlalpan, algunos no son habitables. No ha cuajado, prácticamente no ha secado el edificio. Tiene muchos detalles que le faltan. Al ser población vulnerable, los damnificados intentan tomar medidas para cuidarse. Tenemos cuidado en nuestra higiene, tenemos cuidado en no sufrir problemas de vías respiratorias, etc. Pero sí, sí nos preocupa bastante. Pese a la contingencia, ninguna autoridad se ha acercado para dar atenciones sanitarias a quienes aún se mantienen en campamentos en el multifamiliar Tlalpan, en Concepción Béis de Guimil 503 y en Tláhuac. Con imágenes de Isaac Hernández para Milenio Noticias, Omar Brito. ¿Qué contagio? Sinceramente no. Estamos tan tronados, la verdad, aquí.